Esta propiedad se vende a través de Guillermo Ortiz Inmobiliaria. En La Flora, al norte de Cali, encontramos esta casa para la venta con tres balcones y hasta cinco garajes. De dos plantas, dos garajes cubiertos, pisos en retal de mármol en la primera planta, luces indirectas, cascada. Hermosa cocina integral en madera blanca, con isla. Tiene excelente iluminación, esta casa brinda buenas comodidades. Con estudio, incluido el mueble instalado en el mismo. Y hasta tres o cuatro alcobas. Tiene tres baños en la segunda planta. El baño principal continua. Es una casa muy agradable. Tiene además una sala de televisión y un jacuzzi familiar. Usted puede ser el futuro propietario de esta casa. Mayores informes en los teléfonos 666-2866-373-5133 en Cali. Guillermo Ortiz Inmobiliaria. Gézik. El baño principal. El baño principal. El baño principal. ¡Gracias!